Vamos a entrar un poco entonces en el clima del partido, veíamos atacar ahí a Blanca Chang, una diagonal larga, bien profunda, esquivando el bloqueo argentino, haciendo inválida la posibilidad de defensa. Selena Barajas, la armadora del equipo mexicano, va a sacar la recepción de Lali Vicente. Selena, se cruza Lali en su camino, ataca por el centro Viviana Candela, lo decíamos al inicio de la transmisión de este programa, realmente el arma más importante que mostró la ofensiva mexicana, el aceitadito tándem entre Selena Barajas y Viviana Candela por el centro. Viviana Candela, una jugadora de metro 94, como ya dijéramos, con ángulos de ataque bastante importantes en cuanto al volei femenino, y más de lo que se esperaba de México. Creo que México sorprendió en aquel primer encuentro en la Copa Panamericana, y también en este primer partido, estaban prácticamente recién llegadas a nuestras tierras. Sin embargo, el orden, ¿sí?, y lo compacto de su juego, fundamentalmente a través de esta jugadora, que ahora va a ser bien contenida por Micaela Bojel, que es lo que le dio la posibilidad, entonces, a México de mantener prácticamente todos los sets una paridad hasta el final. Es Lali la que presiona desde el saque, comprometiendo la recepción, primero favoreciendo el bloqueo de Bojel, y ahora el ataque de esa pelota vendida de la chica Borghi. Este era el final del primer set, Argentina se imponía 25 a 22 en el primer parcial en la ciudad de Lincoln, y la Argentina, que se encaminaba a disfrutar de una buena presencia ante su público, por lo menos así lo hacía presumir este primer parcial. Veíamos entonces en el último saque de María Laura Vincente, forzando la recepción mexicana, María Laura Vincente, que no estuvo en el plantel que viajó a la Copa Panamericana, también cuidándola, en este caso, el cuerpo técnico para que se recuperara físicamente. Entonces, victoria en el primer set de 25 a 22 para el equipo argentino. En el arranque del segundo parcial la veíamos atacar a Lali contra el bloqueo más alto, contra el de la central mexicana, sin embargo trabajando bien, esperando un instante quizás a que empiece a bajar el bloqueo para darle ese punto a la Argentina, armando la mexicana Barajas, trabajando bien, con paciencia el equipo mexicano, colando la pelota Blanca Chang. Ahí vamos a ver la repetición entre el bloqueo de Bojel y la red. Argentina iba a sufrir un poco más en este segundo parcial, no iba a poder trabajar tan cómodo los fundamentos. Ahí vemos a Lali buscando por el centro a Bojel, ensuciando la pelota, bloqueo mexicano. Y México una constante, devolviendo todo, un verdadero muración, devolviendo todas las pelotas y aprovechando, como en esta oportunidad bloqueando esa pelota vendida a través de Candela, cualquier error del equipo argentino. Por eso hablábamos de un equipo compacto, Gustavo, un equipo que no deja pasar las posibilidades de facturar puntos cuando el equipo argentino tiene algún desajuste, como en este caso, una pelota que Celina Cruzóe no pudo contener, yéndose esta al campo mexicano. Algunos problemas en la recepción también del equipo local. Entonces el equipo mexicano favorecido, insistimos, sin un juego espectacular, pero efectivo por momentos tratando de complicar el accionar de la fantera. Sin duda también cabe recordar que como ambos equipos van a estar en el Mundial de Alemania, están en un proceso de carga física, en un momento de preparación física, donde el cuerpo está cargando kilos en el gimnasio. Cabe recordar que México va a jugar en el Grupo A en Alemania, va a debutar el 30, enfrentando a Bulgaria, y que también está en este proceso de trabajo físico. Por lo tanto, quizá los desplazamientos sean más lentos, el salto no tenga la intensidad y no alcance su máxima altura en estos partidos preparatorios. Sí, seguramente en el caso de México habrá hecho una apuesta a punto más específica para la Copa Panamericana. Recordemos que fue local, y el hecho de ser local siempre le da la posibilidad al equipo de ajustar para tener mejor rendimiento frente a su público. El equipo argentino empezó a competir recién ahí, por eso hablábamos que fue de menor a mayor, y realmente cuando tuvo la mejor actuación, quizás, contra Estados Unidos, el torneo se le había terminado. Por eso ahora, el hecho de jugar estos 4 o 5 amistosos con la selección de México para después encarar la gira previa al Mundial por Bulgaria y Polonia, lo que será seguramente la apuesta a punto ideal que está buscando el cuerpo técnico para que las pasteras lleguen con todo este Mundial 2012. Ahí vemos el saque de Chan, problema de coordinación entre Celina y Vogel por el centro. No podía defender esa pelota en el fondo de la cancha Lali. Ahí vemos, voy a buscar Vogel la pelota por atrás, Celina armaba adelante. Como les anunciaba el profesor Leóni, no dejó pasar una sola oportunidad de facturar los errores de Argentina-México. Cada error, como este en recepción de Caro, le daba la posibilidad a las mexicanas de sumar un nuevo punto. Claudio Cuello, el técnico de la selección, trabajando en conceptos básicos con su equipo, sin duda buscando la apuesta a punto de juego. Más allá del rival, lo que sirve es jugar, decían todos. Por eso equipos como Cuba, Rusia, China, Estados Unidos, se están preparando en el Grand Prix, que es una competencia de primerísimo nivel internacional. Veíamos entonces en la imagen anterior, Gustavo, el ataque por zona 2 de María Laura Vincente. Una pelota quizás un poco más alta de lo que esta hasta ahora, quizás de no tanta altura, necesita, pero le permitió descargar con todo su brazo derecho una pelota por la línea que dio punto a la Argentina, que está tratando de recuperar posiciones. Vemos entonces el ingreso de Mariana Conde. En reemplazo entonces de la que había sido la opuesta titular, Julieta Borghi. Bien, y esta es la última pelota del segundo set. México se imponía en este segundo set 25 a 20 con las cosas uniguales. Nosotros nos vamos a ir a una tanda para la vuelta del corte, terminar de vivir este partido donde las Panteras enfrentaban a México en la ciudad de Lincoln. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!